¿Qué se puede hacer en casos como estos en los que me parece que es tan evidente que lo que hay es una motivación política detrás del accionar de la Comisión de Fiscalización? ¿Y cómo puede un ciudadano responder a eso? Bueno, digamos, un caso sobredimensionado por razones políticas es un caso mal planteado. De modo que no va a prosperar. En algún momento esto se va a caer. Por lo pronto tenemos una posición adoptada y que le vamos a pedir a la Subcomisión de Accusaciones Constitucionales cuando le diga esta carpeta que la devuelva. Porque no es admisible ni siquiera en el entorno difícilmente institucional que tiene nuestro Congreso que se permita que un congresista o varios congresistas procedan escondiendo evidencia que tienen ante ellos. No es tolerable que un congresista salga a medios a decir que se compraron pruebas rápidas que estaban prohibidas cuando sabe que la OMS la recomendaba para usos específicos. No es admisible que un congresista salga a decir que el sector salud no quería pruebas rápidas cuando hay documentos escritos, firmados, registrados, en los que el sector salud estaba pidiendo pruebas rápidas como parte de un paquete de paquetes complejos que incluyen las moleculares en marzo del 20. Y no es razonable que alguien pretenda arbitrario comprar pruebas rápidas en las únicas condiciones que era posible hacerlo en la cuarentena. Hay una serie de casos, Augusto, tengo que decirlo, en los que se están revisando también en las fiscalías adquisiciones y procesos de compra hechos en tiempos de emergencia. Lo que no puede tolerarse en términos de justicia es que se intente revisar esos eventos sin recordar las circunstancias específicas en las que vivimos todos y todas en marzo del 20. Esto era una cuarentena. Y dentro de una cuarentena tampoco se puede pretender revisar procesos tan complejos como los de adquisiciones de elementos de urgencia como si hubiéramos estado en un tiempo de normalidad. Eso no tiene ningún sentido. Quienes han hecho un esfuerzo objetivo, no me refiero, por supuesto, al señor Vizcarra, pero sí a la señora Alba, por intentar estabilizar las enormes dificultades que produjo la pandemia, pues entonces no pueden ser luego castigados por el sistema de justicia pretendiendo que sus esfuerzos deben ser considerados infracciones a la constitución o delitos. Eso está más allá de lo que podemos aceptar, más allá de lo que podemos permitir y, de hecho, vamos, soy su abogado, lo has dicho, en nombre de ella, a enfrentar este caso intentando estabilizar las consecuencias de un informe que no debería haber sido firmado. Gracias por ver el video.